muy buenas a todos gente y bienvenidos al canal bienvenido un episodio más de este darkest dungeon he estado fuera de cámara jugando un par de misiones después de la anterior que jugamos que fue el fracaso de las pesadillas bueno fracaso porque no encontramos a las pesadillas no porque fuera más la misión y he estado pensando en hacer ya el tema de la corte carmesí de hecho ya digo cuando estaba terminando la anterior misión fue terminarla y empezar a pensar ya en el grupo que me iba a llevar quizás una vez tal un bufón con idea de que dura más la partida porque ya sabéis que para la corte carmesí no vamos no es una sola partida sino que vamos a tener que ir en varias tandas no sé si me ocupará tres cuatro o cinco veces no lo sé según lo bien que vayamos avanzando cuánto vayamos avanzando cada vez que vayamos pero como siempre el juego parece que me lee el pensamiento y dice qué pasa que quieres ir a la corte carmesí pues mira te voy a poner un objeto en un boss que no vas a poder rechazar y ha pasado eso vale fijaos este objeto de aquí para las altatumbas que también lo teníamos en la primera serie que hicimos aunque no me suena que quitase vida antes no sé si antes daba estrés y eso lo han cambiado no estoy 100% seguro porque no recuerdo yo que usase muchos objetos o casi ninguno que te quitase vida pero quitando ese pesa pega eso cosa negativa de menos 10 de vida que me parece bastante importante lo demás es buenísimo o sea más 5% de crítico más 2 de velocidad más 15% de patrulla y más 30% de desarmar trampas quizás el 30% de desarmar trampas lo vea algo excesivo porque de por sí ya la saltatumba tiene una buena posibilidad de desarmar trampas y quizás con un 10 o un 20 te aseguras el 100% si vas al nivel que te corresponde quizás estos objetos lo hayan pensado para poder llevar a saltatumba de nivel a lo mejor mediano nivel veterano a nivel aventuras de nivel campeón o a saltatumba de nivel aprendizas a mazmorras de nivel veterano para que con este objeto pueda desarmar trampas pero bueno ya digo el poder desarmar un 100% seguro una trampa 5% de crítico 2 de velocidad y 15 de patrulla me parece increíblemente bueno fijaos que yo suelo usar mucho de hecho prácticamente siempre que vamos una misión de veterano suelo usar este objeto que simplemente me da un más 10% de patrulla más 10% de desarmar trampas y menos uno de velocidad o sea es decir en un combate no vale para nada de hecho me resta en un combate y este objeto no solamente me mejora el tema de la patrulla de desarmar trampas sino que en el combate también me ayuda con más velocidad y más crítico es cierto me quita vida también pero no solamente se queda en un objeto de pasillo sino que también sirve para el combate y digo este objeto parece buenísimo eso sigue solo para saltatumba pero es un objeto que quiero conseguir así que vamos a todavía dejar un poco para más adelante pero ya no sé si el siguiente capítulo espero como muy tarde espero cada dos capítulos más adelante pero voy a intentar que sea el siguiente ir ya a la corte carmesí ya digo más que nada para que no se vaya acumulando y vayamos avanzando poco a poco porque seguramente iremos tengamos que retroceder los que vayamos a estén a lo mejor con estrés tengamos que curarlo tenemos que esperar un poco para ir por segunda vez así que digo quiero hacer esto cuanto antes pero el juego me acaba de fastidiar la idea de hecho es que eso estaba ya montando el equipo y no había ni siquiera mirado las misiones que había y digo no voy a mirar por si hubiese algo joder me encuentro esto así que yo que sé no ha podido negarme vamos a ir en principio con este equipo como ya sabéis me gusta llevar una balestera o mosquetera en el caso ahora que también le han metido para usar esta habilidad para quitar la marca que nos mete wilbur para porque el bosque vamos aquí es el rey porcino vale entonces ya sabéis que esta habilidad me gusta usarla prácticamente lo uso aquí casi casi únicamente aunque en realidad en cura estrés no se debería empezar a usarla más porque con la balestera normalmente suelo usar esta habilidad esta y esta y siempre la cuarta la dejo un poco ahí en el aire a lo mejor podría llevar esta siempre no lo sé la cosa es que eso lo voy a llevar contra este boss por eso yo por la balestera además también lo llevo un poco como a gira el secundario ya que gira el primario no voy a llevar a esta sino que voy a llevar a un ocultista por aquello de bajarle daño al rey porcino vale ya sabéis que estabilidad también sirve para gente que haga mucho daño como puede ser este rey porcino que vamos a enfrentarnos podemos bajar el daño siempre y cuando no tengamos que curar que eso es otra porque claro si hacemos si hacemos esto no vamos a poder curar ese turno voy a llevar también un maestro de canes simplemente no sé por hacer daño y porque el boss es bestia así que con esto vamos a hacer más daño incluso podemos también marcarlo con alguna habilidad de hecho cuando cuando vayamos a entrar en el boss me quiero especificar un poco las habilidades si no me olvido porque me gustaría ponerle quizás la marca en vez de esta por ejemplo para hacer daño contramarcado no lo sé y este pues simplemente porque hace daño vale hace mucho daño y como este boss también tiene mucha vida pues nos viene bien hacer cuanto más daño posible quizás hagan la combinación de estos dos en el boss no sé me lo pensaré cuando estemos allí pero de momento vamos a ir así no sé si incluso si ponerle de base es que ésta quizás un poco pérdida de tiempo ponérsela no le puedo poner a lo mejor ésta por si me hace falta atacar atrás urgentemente voy a hacer así quizás de base más que nada eso para poder atacar atrás del todo y para poder lograr sigilo que también quita sigilo por si necesitará falta es el típico enemigo que ya sabéis que en día que vamos avanzando las dificultades aparecen más enemigos con sigilo podemos quitar a alguien lo mejor que meta estrés que tenga sigilo puede ser puede ser útil y fijar que con este llevo los dos anillos vale llevar anillo de precisión este de concentración que ya lo teníamos de antes y éste que hemos cogido anterior y del sol para aumentar mucho la precisión para que éste no falle prácticamente nada de aparte para subirle el daño así que vamos bien y el la vela del ancestro se lo he puesto a éste y este objeto me gusta yo creo que desde que lo he cogido prácticamente lo uso siempre más 15 más y me parece muy bueno y éste podamos fue la curación vale vamos así vamos a subir cosillas como siempre me gusta hacer aquí y voy a subir este que hace cuando lo sube le baja la velocidad sale baja a no gana más velocidad él le baja velocidad a mí me voy a subir uno más tampoco sé si lo voy a usar mucho vamos a ir así y esto así y ésta vamos a subirlo también vale sigo subiendo la precisión el daño venga vamos a subirlo también al máximo aquí vamos a subir este que es el que más vamos a usar al principio este para meter más hemorragia si queremos curar estrés no lo sé éste sí éste sí en principio no vamos a curar estrés aquí así que no lo vamos a hacer aquí vamos a subir no yo tengo todo subir éste la esto para bajar más el daño menos 17 por ciento de daño aquí un poco por si queremos traer a alguien de hecho que vamos a tener de base sí en el box voy a cambiar esta por esta de hecho es verdad no me hace falta quizás traer acceder ante a nadie bueno de igual voy a dejar por el tema del sigilo desde la presencia por éste que teniendo estabilidad en principio no me hace falta ésta pero sí por una sigilo puede venir bien y con ésta tenemos un algo esto lo puedo subir un poco para curar más esfuerzo la data en antorcha vamos a subir un poco más de esfuerzo vale pues vamos así en principio de hecho entonces como digo voy a llevar a estar en esta de base no está bien quita exigido no al final vamos a tener mucha cosa para llevar sigilo bueno que puedo llevar la marca de base pero voy a llevar la marca porque también éste se beneficia de la marca venga voy a ir así de base y me lo cambio me tengo que acordar que no se me olvide en el boss de quitarme cosas a cambiar las habilidades vale armas ahora no la tenemos subida al máximo todas este le falta la armadura y esto sí vale vamos allá vamos a hacer el siguiente modo de veterano aparte bueno es cierto aparte de hacer un boss como sabéis nos van a dar si lo completamos nos va a dar un plano no tengo 100% seguro todavía que otro distrito hacer pero el que más me está llamando es éste éste porque el resto bueno quitando éste que tampoco me hace falta mucho porque básicamente con tantos héroes que tenemos ahora mismo como tenemos aumentado el número de gente se van curando el estrés bien no hace esto en principio no hace mucha falta pero el resto quitando ese que he dicho son para clases concretas vale entonces me gusta este porque afecta a todos o sea éste nos vamos a dar uso siempre los otros más al uso no más que en clases concretas esto lo que hace es que nos cura más a la hora de comer por lo cual nos puede venir bien para curarnos entre entre batallas si no tenemos de estar por ejemplo o si estamos muy mal nos puede venir muy bien y aparte nos dan un poco de comida gratis no sé cuánto es lo que te dan de comida gratis pero esto al fin y al cabo también es como si no lo tienen un poco de oro porque nos evita comprar comida que no es muy cara por otro lado no vale mucho la comida pero yo que sé todo ayuda no todo va sumando me gustaría hacer esto lo que hace falta 60 bustos y tengo 33 así que todavía estamos algo lejos de poder hacerlo bueno dicho esto vamos a embarcarnos para el laberinto también otra cosa que me hace me gusta ir aquí es que no está en la cosa de las estrellas que ya sabéis que desde mi último encuentro con la cosa de las estrellas me da un poco de mal rollo este bicho seguramente vayamos a matarlo otra vez pero de momento no vale de momento vamos a seguir con lo que estamos haciendo vamos a hacer el boss vamos a empezar espero ya de una vez hacer cosas de la corte carmesí y también me gustaría hacer cosas de la alquería que eso es otra cosa que quería decir si terminamos el boss bien esta arbalestera va a subir a nivel 5 dije que los personajes de nivel 5 no íbamos a usarlo hasta más adelante pero es cierto que con el tema de la alquería es una misión de campeón y como los personajes en realidad no mueren sino que se van en caso de que mueran se van por ahí en el espacio en el tiempo vuelven a la semana a las dos semanas vuelven algo así tocados con algo a lo mejor algún rago negativo además que hay que quitarlo con estrés pero quiero decir con esto que podemos llevar a los personas que han de nivel 5 a la alquería y no tenemos que llevar a los mercenarios que ya sabéis que los mercenarios tienen todos este rago negativo de mercenarios de fragmentos que nos quitan botín de fragmento que consigamos así que no es tampoco malo quizás tener personas que de nivel 5 no es algo que esté buscando no es algo que quiera la verdad me gustaría tener más personas que el 34 ahora mismo que en las misiones que estamos haciendo pero no está mal vale podemos llevarlo ahí como digo no es una pérdida y aparte de ésta no voy a soltarlo comienza con la vista porque ésta tiene luminoso lo tiene bloqueado o sea ésta está la quiero sí o sí está al final suponiendo ya digo que me sobrevive claro que nos muera ahora en una aventura así que bueno vamos a ir al laberinto vamos a llevar sangre bastante de hecho 4 de sangre incluso porque tenemos 2 está con ansia con este toque de sangre no va a empezar vale vamos a llevar 4 de sangre y ahora para el laberinto hacen falta hierbas que nos dan comida tres hierbas quizá vaya bien con tres hierbas un par de vendas un par de agua vendita un par de vendas ya tenía una un par de agua venditas antorchas son importantes por lo demás también podemos quitar recos negativos aquí vale vamos a ir así quizás uno menos vamos a quitar uno menos que son demasiados vamos a llevar toda la comida y vamos a llevar tres palas cuatro palas más vale que sobre 250 de oro si nos sobra tampoco es una mucha pérdida vale vale yo creo que vamos bien siempre me gusta revisar hierbas vendas agua vendita antorchas y ahora el segundo está en la antorcha palas y comidas vamos bien vale pues nada vamos allá vamos a por el rey porcino llaves ya ves acabo de caer que no he comprado llaves no he comprado llaves se me ha pasado mira que siempre me gusta revisar pero es que claro como no hay nada aquí que se abra con llave no hay nada que se abra con llave no me he acordado que tengo que comprar llaves yo que eso tengo tengo como un papelito más o menos apuntado donde suelo comprar las cosas que suelo comprar para cada misión y claro a no ser que específicamente tenga algo que abrir con llaves no lo tengo puesto porque normalmente pienso que llaves y comprarlo siempre igual que hago con la comida o con las palas o las antorchas pero se me ha olvidado de todas formas no tenemos tampoco nada para hacer patrulla así que quizás no encontremos la habitación secreta suponiendo que esté ostias el boss donde está aquí 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 si aquí es el más lejano 1, 2, 3 1, 2, 3 si tiene que ser aquí 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 si tiene que ser aquí el boss seguro uff lo que pasa es que por aquí hay bastantes curiosos aquí y dos combates quizás haga este camino más que nada me evito dos combates en principio aunque el camino va a ser más largo o por lo menos voy a mirar estos curiosos que son ah pero claro uno de ellos es no entonces no vale ya hemos mirado un curioso simplemente quería ver lo que era pero vamos si ese quizás vamos más recto entonces vale le hemos dado la sangre si venga vamos allá vale tenemos dos con enfermedad de carne si es pero vale mientras le deis a ese no me importa espero que le deis a la y voy a decir a la gente que tiene la maldición carmesí vaya hombre no ese no vale ahí va Diver me gustaría matar a este cuanto antes vale buen crítico quiero matar a ese cuanto antes porque si no se escapa y llama refuerzos así que y aquí puedo hacer un golpe doble que vida de 7 a 13 no lo mata bueno a lo mejor si hago crítico si lo mato si hubiera matado a los dos pero bueno da igual no otra vez a ese no vaya no ha evadido vale uff ha resistido al menos voy a meterle este voy a meterle el sangrado vale de hecho está muerto está muerto perfecto vamos a curar aquí quizás coño 27 de curación fuera y si me da el turno la herva la estera cura este perfecto vale no estamos no estamos a tope de vida pero bien vamos bien vale seguimos vamos bien posicionados no sé no sé si antes del combate darle sangre a esta gente los dos están mal ya lo iremos viendo otro combate aquí uy porcinotauro descomunal cuidado con el tío este vamos a oh el de atrás es el que más me preocupa es bestia así que vamos a hacerle más daño vaya hombre no muere no ni siquiera muere el turno siguiente tenemos que pegarle con alguien más podemos hacer quizás el ataque doble con este con este de evasión vale resiste la enfermedad importante eso los dos tienen protección es que tiene más vida en realidad pero tenemos que intentar eliminar a alguien cuanto antes vamos a por ahí entonces quizás hay que el ataque doble por intentar efectivamente por matar al de atrás bien y además ha hecho un crítico y con este estoy pensando quizás en marcar voy a marcar a este además la marca le baja no porque la tenga nivel 1 le baja la evasión no, pero no lo ha hecho porque vale ahora podemos intentar darle con todos a este todos los que hagan daño marcado perfecto este hace daño marcado así que vamos a darle aquí no tenemos que tomar el hemorragia este en principio ah claro no tengo puesta la marca estaba pensando por esta la marca la de bajarle daño y protección daño marcado 11 vaya me la aturde y este bueno este no hace daño contra marcado pero hace daño simplemente vale no nos pega vale eso no hace nada solo se mueve o ha hecho algo y no me he dado cuenta yo creo que no ha hecho nada seguimos aprovechando que está marcado resiste la hemorragia voy a hacer aquí un ataque doble porque este ya está bastante tocado de hecho está ah, no está muerto le mete la hemorragia vale ahora sí y ahora quizás me cure con ese bueno, voy a curarle aquí 5 solo vale suficiente ya con esa cura vamos 3 puntos por 3 rondas es bastante un cuadro hostia siempre se me olvida siempre se me olvida bueno tengo 2 de comida voy a tirar voy a comer de hecho comer con este voy a comer con este para que esté entero de vida él y esto no me cabe la antorcha tampoco ah bueno, puedo usarla y me quedo el cuadro este ya lo tengo este objeto bueno, espérate si es que invitaciones del valor tengo ya muchísimas tengo 18 o así no vamos, espero no tener que 18 veces a la corte carmesí y a tirar eso mejor, hombre vale vamos para acá vamos a hacer el boss como siempre me gusta hacer al principio lo primero y si vamos uh, esto es bueno no veodo joder, justo coge veodo extenuación vale eh, lástima porque esto era bueno porque daba daño y esto nos podría venir muy bien para este y para el boss joder, la ha tenido que abrir por la maldición carmesí mala pata joder, vaya patrulla vaya pedazo de patrulla vale, pues vámonos para acá lo bueno entre comillas es que no me he encontrado habitaciones secretas y no me duele tanto ahora me he olvidado de las llaves entonces al menos de momento pues mira vamos a poder usar entonces las galletas de perro con con el boss este el que más tiene voy a darle la sangre a este ya porque igualmente le va a durar o sea, quiero decir le voy a quitar el buffo negativo el debuffo negativo tan grande y eso le va a llegar hasta el boss vale, ataque sorpresa recordamos que este es el último combate antes del boss este está muerto ¿no? si lo metemos vale último combate antes del boss tenemos que llegar lo mejor posible ¿vale? vale, vamos a pegar ahí a ver si ahora con un golpe doble de este podemos acabar con él espero que sí perfecto vale, dos menos no la va a empezar y este es el salamento caillo que este que yo creo con disparo más de flecha muere solamente nos preocupa entonces este ya uy, nos mete un crítico coño otro crítico y no tengo ah, sí tengo vendas vale, le voy a quitar la hemorragia bueno, venga ya era más estrés venga, hombre ya que yo que no nos preocupa nada era, venga de hecho tú te vas a curar y tú vas a curar también de cinco solo vale, te cargas a este bien y en principio tú te vas a curar también venga, vamos a dejar que se actúe un turno más este menos vamos curando nosotros mientras no me haga crítico vale, además resiste el aturdimiento genial eh curate en realidad todos se pueden todos se pueden curar en realidad ahora que lo estoy pensando sí, todos tienen algo para curarse no había caído hasta ahora aquí es que sí yo voy a disparar allá, ¿no? o incluso voy a curar aquí y ahora empiezo a pegar aquí ya aunque si no me van a empezar a venir gente le quito la hemorragia venga, le quito la hemorragia para llegar mejor al boss venga tenemos que matarlo voy a aturdirlo por si me da tiempo a curar una vez al menos con el este vale perfecto buena curación dime que no te metes hemorragia vale entonces hemos llegado muy bien al boss de hecho perfecto de vida, ¿no? sí estamos perfectos de vida eh, disparamos aquí perfecto vale hmm ah, bueno comida la puedo tirar por esto y el oro son solo 75 o no tampoco sería una pérdida muy grande pero voy a coger esto seguramente coja más oro por el camino y no creo o sea, esto vale menos al fin y al cabo eh, vale no tengo llave pero voy a abrirlo con este joder cuatro cuadros pues voy a tirar este oro porque esto ya que estamos lo voy a usar contra el boss ¿no? ya que hemos llegado hasta aquí con él y no lo he tirado todavía ni lo he usado en parte porque se me ha olvidado en parte porque siempre se me olvida soy el peor vale vamos así antes ya antes de que se me olvide ya que no hay más combates no, este sí ya que no hay más combates voy a ponerme esto así con este con este voy a quitarle esto y voy a poner la marca vale la marca los demás sí, está bien con este voy a quitar esto y voy a poner esto o incluso bueno en realidad lo mismo la cosa es no voy a pegar atrás igualmente o sea, me da igual tener ese que el otro esto me da igual sí sí, me da lo mismo ya digo la cosa es tener este y este estos dos son los dos que voy a usar y con esta la marca el aleatorio claro, esto no lo tengo que poner voy a quitar este porque no quiero no voy a hacer que el aleatorio le dé al Wilbur sin querer vale tenemos marca tenemos disparo normal con este tenemos la merma tenemos la curación con este tenemos su propia curación el estuneo la marca y con este vale tenemos también el combo este por si lo queremos hacer que todavía no sé si lo voy a hacer o no vale vamos así vamos a por el boss estamos bien colocados sí en principio creo que no voy a darle sangre no necesitan si tuvieran ansia quizás sí pero bueno vaya vaya como que se va a quedar ahí es que estoy pensando en realidad verás verás la comida si no recuerdo mal perdón la hierba la hierba la hierba la hierba la hierba la hierba es comida en realidad si no recuerdo mal comida yo creo que una vez que te matemos con el boss vamos a descansar más adelante quizás pero ya está la misión hecha no necesitamos comida más comida quiero decir voy a tirarlo las hierbas vaya justo ahora me pide comer un poco troll vale vamos allá 128 de vida joder cierto que este aturdí ahora eso no lo hacía antes eso no lo hacía antes marcamos pues cuidado con eso porque ahora este no va a poder quitar la marca cuidado con eso vamos a bajarle el daño ya mientras podamos lo que sí puedo con este es marcarme también a ver si quizás me ataque a mí a este con esto prefiero que me ataque a este que a la bala estera en realidad bien vale nueve daño bien bien hemos evitado ese aturdimiento tiene un buen un buen porcentaje de aturdimiento el tío este el Wilbur vale ahora por lo menos si podemos quitarle la marca no podemos bajarle el daño pero si podemos quitarle la marca eh pegamos aquí ay la galleta la galleta la galleta de perro venga voy a hacer ya voy a ponerme bruto del todo además tiene mucha velocidad 21 de velocidad joder siempre está aturdiéndonos a uno voy a seguir bajando el daño quito la marca y ahora en principio este va a pegar este ya le tiene que pegar bastante a ver si a ver si lo hace no tengo nada más para subir el daño ¿verdad? bueno podría usar 24 bueno no está mal pensaba que iba a ser mal la verdad no ha sido crítico si hubiera hecho un crítico yo no tú me refiero a yo está yendo uno por uno aturdiéndonos a todos ¿sí? uno por uno está yendo esto elimina aturdimiento también es cierto ¿no? elimina aturdimiento pasa que no estamos teniendo buen turno o sea buenos turnos la galleta ahora sí que no se me olvide serías lo suyo que este actuase antes que él buen crítico este sí es un buen crítico mira que la rola estera actúa antes que este creo que tiene más velocidad efectivamente venga quitamos la marca y quitamos el aturdimiento podemos pegar con este voy a curar venga hombre hazme un crítico que te acabo de buffar muchísimo no tú no tú no 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 tú no me refiero al mío vale uff ahora aquí en aturdes a ese joder que pesado el Wilbur ahora no puedo ni curar ni bajar daño si puedo quitar la marca por lo menos haz un crítico pero haz un crítico ¿qué te pasa? ¿por qué no haces críticos ahora cuando me hacen falta cada crítico? bueno tenemos a este que los hace venga vale no me voy a quejar marca marca fuera pero ahora también estamos poniendo un poco de estrés a lo tanto lo que no sé si dormir cuando termine el combate bueno a ver cómo terminamos bien ahora se ha estudiado el aturdimiento genial vamos a curar entonces aquí un poco ahora joder lo del poco era era broma quería que curase mucho lo ha tomado en serio el tío que tiene mucha evasión ah creo que lo hemos puesto por la capa esta ¿vas a acabar con él ya? no no pero con la hemorragia que tiene 6 no no está muerto podría matarlo no no voy a reír no voy a arriesgar ya que vamos bien podría disparar pero si fallo el disparo no puede hacer mucho daño bueno 11 daño no es tampoco tontería de hecho está muerto me curo Wilbur te queda poco tiempo de vida ya vas a dejar de estar oculto detrás de tu amiguito voy a curar quizás aquí porque los otros se pueden curar a sí mismos bueno está también pero está en realidad puede curar también a quien sea no a sí mismo está muerto ¿verdad? a ver si ahora me va a pegar un golpetazo si está muerto vale pues nada voy curándome vale murió y aquí voy a curarme y ahora ya le pegaré a Wilbur ahora va a empezar a hacer el chillio para todo el mundo ah no voy a hacer un chillio en área ahora lo hará supongo bueno una curación decente al fin este es el que yo decía bueno evasión, evasión y fallo este sí lo ha dado vale vamos a pegar ah es claro que no tengo aquí no tengo el oscuro aquí no tengo el disparo este aleatorio que no se lo he quitado bueno esto ya es cuestión de tiempo este no nos va a matar vamos a ver ahora digo eso y nos revienta ¿qué pasa? que te gusta aturdir ¿no? 140 70 no en realidad no voy a hacerlo porque tiene dos turnos es tontería la aturdida solamente uno le metemos F va a morir más rápido se ha aturdido dos veces creo que sí ha salido aturdido otra vez vale pues este como no puede hacer nada eh curo estrés no voy a curar vida ahí ahora hace el crítico ahora me hace el crítico llevo toda la partida diciendo que me hiciese un crítico y otro es la galleta se me ha vuelto a olvidar bueno galleta es por plan buen cambio bustos y cuadros bustos y cuadros patrulla no hacemos vale voy a tirar cosas en realidad los bustos los quiero que además hemos dicho que me hace falta para el distrito y el cuadro en realidad también lo quiero pero claro que tiro hostias esto es un objeto muy excepcional no había dado cuenta 15% esto lo han mejorado también antes no daba la salud máxima antes solamente era 50% de habilidad de curación lo han cambiado pues estoy por dormir ya para hacer hueco y seguir como podamos voy a quitarme 250 de oro y el cuadro me lo puedo quitar porque tiro un cuadro también puedo tirar un cuadro simplemente si fueran dos o tres no pero uno solo o las antorchas puedo tirar las antorchas si voy a dormir ya quiere decir que no voy a gastar mucho más tiempo si no es mala idea voy a tirar esto por las antorchas es lo que digo si voy a dormir ya voy a consumir mucha comida y con lo cual tampoco se va a tener 12 de comida más para ir avanzando con lo cual con 8 palas vamos bien ¿me puedo dar galletas ahorra? uy ahorra ahorra no vale pues seguimos con la aventura vamos a estamos bien posicionados tenemos emboscada nocturna ¿verdad? si pues como tenemos emboscada nocturna vamos a dormir aquí emboscada nocturna este tiene 19 de estrés sería bueno quitarse de alguna forma que no sé si puedo quitar el estrés de alguna forma no no tengo nada para quitar estrés aumento el esfuerzo en 15 no no creo que no tengo nada para para quitar estrés este sufre vida y le quita no pero no merece la pena ¿no? bueno en realidad puedo hacer esto y curarme yo creo que no merece la pena ¿no? bueno mira puedo curarle así venga vamos a hacerlo y ahora este le curamos ¿no? ay quería hacer este bueno da igual da igual tenemos dos más pues voy a hacer ese creo yo ya está venga este mismo vámonos ya tenemos dos huecos en el inventario y vamos a dos combates aquí seguido me escamo un poco normalmente no solo hay dos combates seguidos será será alguno un boss el coleccionista o algo así vamos a jugárnosla a ver qué es era este ¿verdad? 90% vale vale esta tiene ansia vale de momento nada agua bendita las hemos tirado así que voy a pasar de esto espérate 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 esto fuera esto fuera esto 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 vale señalar no mejor esto ahora mismo esto no mejor esto bueno aunque en realidad hay bichos que tienen protección y demás quizás venga bien voy a dejarlo esta así mismo y estamos todos ya no espérate no no la no tengo esta puesta voy a quitar la marca vamos venga este el de atrás que no muere no muere pero si hacemos esto y fallamos sigue sin morir no las tonterías que quiero que mates al de atrás vale y este si hacemos un besito 13 no no y así tampoco joder que raro me hace que el lebroso no mate de un golpe me parece muy extraño evadimos eso y evadimos eso me encanta la capa de evasión esta capa de camuflaje ¿cuándo golpe nos ha evitado eso ya curación no hace bueno si podemos curar a este pero es que de aquí no podemos usar estamos atrás del todo que no podemos usar la laga pegamos ahí un poco voy a matar quizás a este porque te puede meter estrés antes de que la cosa vaya peor voy a disparar aquí al azar a ver si con suerte voy a ir el de delante creo que sí y a ver si con este con ataque doble si actúa antes perfecto lo rematamos perfecto bien sincronizado ahí este lo tengo demoraje 20% 15% ah este este me suena que si lo tengo también me suena que si lo tengo voy a cambiarlo por este aunque bueno eso vale más que esto que las joyas estas quiero decir pasa que esto podemos encontrar más es que 20% de habilidad de curación menos en realidad la segunda habilidad no la voy a usar mucho porque cuando estoy a poca vida me gusta curarme es un poco arriesgado quedarme a poca vida hemorragia 20% ya tenemos un objeto que no da hemorragia en realidad sí voy a quedarme así por si encontramos más joyas de esas vale vamos para acá una antorcha vamos a quemarla directamente y no estamos bien puestos ahora sí a ver que son estos combates a ver si alguno puede ser que alguno sea ya digo me parece extraño que haya dos combates seguidos de pasillo bestias son los dos este tiene protección 15% voy a pegarle a este buen crítico devorador de cadáveres grande se llama hostias ¿ha atacado solo o le he dado yo sin querer? una de dos no lo sé no sé lo que ha pasado pero creo que le he dado puede ser voy a pegarle claro le debería haber disparado con este así sin querer le he dado o ya digo a lo mejor ha actuado sola con lo de la malición carmesis vamos a intentar aturdir perfecto para yo que sé para curarnos enteros vaya hombre pues nada quería curarla con ella al ocultista pero bueno que se cure así mismo no te metas a hemorragia gracias y remata oro oro por eso venga a ver el segundo combate ah no vale un combate de la malición carmesis vale pues esto esto puede ser que si sea algo o sea quiero decir cuando salen tan curiosos así juntos normalmente uno suele ser de la malición carmesis no sé es lo que me ha parecido ver ahora que han salido los combates juntos uno también es de la malición carmesis puede que sea eso significa eso vale buen pitico cargata también al otro no vale a ese no a ese no me da igual si le des ostia espérate cuidado oh que estoy dejando pasar a este se me ha ido totalmente la cabeza no he no he atacado a este voy a hacerla ahora venga ataque doble ahora no ataque doble no hostia no puede darle detrás venga mata a este dime que no te vas todavía ¿no? creo que duras un turno más ¿no? antes de irte aunque bueno nos dará turno nosotros antes ¿verdad? bueno a ver si esto no hace tontería mmm ¿cómo fallar? fallar otra vez venga hombre no vale pues esto es lo que hace vale se escapa y saca cuatro mocos y me meto horror también no me acuerdo de esto pues ¿qué pasa aquí? se acaba de hacer tres ataques seguidos joder pues vamos a salir mal íbamos tan bien y por fallar hemos fallado dos ataques contra ese la verdad que al principio se me ha ido muy poco la cabeza y no me he acordado de pegarle a él pero creo que íbamos bien al final vale pasión creo que me íbamos mal este lo vas a tener que curar tú verás con las tonterías de este no lo mata vale así el mosquito es el que suele preocuparme vale nos vamos a ir con algo de estrés me da coraje turdimientos tiene mucho turdimiento vale vamos a curar un poco quizás ¿no? que hombre más infección más infección joder pues entonces no lo voy a matar todavía vale no muere aún venga cúrate haz una cura buena por favor 11 bueno decente voy a ser mejor venga mátalo ya bueno 2 de sangre al menos eso sí está bien 6 emblemas 6 emblemas en realidad pala si no vamos para acá no me hace falta tiro las palas ah que coraje digamos también de estrés y todo hombre pergaminos pensaba que ya no existían pues en realidad casi que le voy a quitar casi que le voy a quitar este el veodo así me ahorro de quitárselo porque los demás no me importan demasiado aunque no esté agravado pero este sí se la quería quitar así que bueno quitado hasta allá otro otro pues ahora vamos a pegar aquí vale buena evasión este debería curarse en realidad mira que tenemos puestos dos objetos para más curación lo poco que cura este después hace un crítico de curación de 40 pero me parece joder me parece tan buena la besta al lado de él o sea que es tan fiable vale hay que pegarle que se va si no vaya hombre joder este va a acabar con bastante estrés vale menos mal que tenemos aquí al lebroso que no falla con estos dos objetos creo que también no falla ni un solo golpe me parece no me hagas eso uff bueno de estrés hasta arriba pero vale ese sí de estrés hasta arriba pero no cojo la malición joder de estrés hasta arriba los dos vamos a por los mosquitos que me preocupo más vale bien vale fuera mosquitos y este porque así voy a curar un poco aquí ya que él mismo no se cura se está curando al final está curando casi más la valentera que él mismo vale vamos a hacer otra cura además está bufado el tema de la curación ahora ya está entero bien pegamos y matamos vale bueno pues vamos a salir al final con bastante estrés ¿qué vamos a hacer? esto no me interesa nada no no me interesa nada vamos seguimos aquí hay algo no hay nada ponemos luz ah vale aquí uno de estos curiosos era de verdad lo veo mira uno de estos curiosos era el capullo este vamos a ir para arriba nada eso no quiero abrirlo trampa tú y otro combate aquí ¿será otro de la maldición carmesí? no vale este este me interesa matarlo quiero creo que ya lo dije anteriormente pero quiero los objetos que suelta este todavía no ha dado ninguno en este partido ahí me ve que está muerto está muerto a ver si me da alguna caja de música sé que la probabilidad de que salga es baja pero bien buen crítico está pensando si curar o no pero bueno a ver si lo mata pues que te lo ha matado que y esta era que hago porque claro a este no lo voy a pegar ya voy a curar uy podría curar estrés es cierto con esta este lo he usado para curar estrés el ataque doble en teoría le da esto aunque tenga efectivamente aunque tenga el sigilo que joder estoy haciendo muchas cosas a la vez que eso que quiero algunas de las cajas de música que suelta el tío este todavía no me ha dado ninguna y ya me ha matado unos cuantos a ver si suerte me meto el hemorraje curación de dos en serio con dos objetos con un 45% de curación extra me estás contando y esto porque no ah claro porque no lo ve pues nada de hecho es verdad incluso con la curación bufada le ha curado dos increíble esto le podría hacer daño y meterle hemorragia pero esta hemorragia de dos no la va a matar voy a hacer vaya vale bueno este ya está visible igualmente voy a hacer un golpe doble otro elemento hemorragia otro elemento hemorragia pues no tengo venda de hecho curate te curas también estrés en principio esta gente debería poder matar al resto pero bueno quizás la ventera no no me hace falta que tenga el turno este antes vale perfecto joder pero es que bueno le queda solamente una ronda de seis de hemorragia después se pone en tren ¿no? vale comida y juego y muchos cuadros muchos cuadros que quiero estoy pensando en retirarme ya tiro las antorchas o sea enciendo las antorchas al máximo que no lo tengo la tiro lo que pasa es que claro si las tiro ya si no sale más pregaminos no podemos abrirlo pero es que los cuadros los quiero y este objeto este objeto no es que sea gran cosa no sé si soltarlo incluso verá en realidad con el caza de recompensa no voy a usar este objeto nunca teniendo objetos tan buenos y tan objetos de daño nunca voy a usar esto con un caza de recompensa la cosa es me quedo el cuadro si me quedo el cuadro vale pues ahora ya si que nos vamos a ir ya mismo porque ya no tenemos antorchas así que quizás este pasillo y con un poco de suerte el siguiente y nos vamos no me he encontrado habitación secreta o sea que bien entre comillas porque se me ha olvidado la llave vale posiblemente este es el último combate entonces pegamos de hecho ya no tengo 75 de luz ah bueno esto es a partir de 50 pero esto si es a partir de 75 vale esto ya no nos afecta entonces hemorragia todo por qué no puro estrés no voy a matar a alguien primero y ahora ya después puedo empezar a curar estrés me voy a hacer que ahora estando todavía 4 pues el combate puede ser peligroso si nos quitamos a 1 o 2 de en medio ya si puedo empezar a curar y demás de hecho aquí también voy a pegar voy a pegar aquí con un poco de suerte si este con ataque doble ahora bueno uno muerto y este está con hemorragia pero no muere bueno fuera ahora ya si que creo que puedo seguir curando estrés porque ya digo que ya no creo que avance mucho más ah es verdad hostia les ha quitado el sigilo a los dos les ha quitado el sigilo a todos hostias que bueno esto no había caído y nos ha subido que nos ha subido la antorcha que bueno al final esta habilidad me va a gustar de todo y es por el estrés que tengo al final me va a gustar esta habilidad ya veréis me gustaría matarlo todavía en realidad aunque a noves hay que vengan refuerzos pero quiero hacer otra vez eso no muere no muere todavía quiero hacer esto otra vez me ha gustado voy a curar un poco de estrés bueno tampoco voy a curar mucho 6 de 6 tampoco mucho vale ya no tiene hemorragia vale vamos a matarlo te mato con la calavera la calavera te mira y te mata oro y sangre no puedo llevar el oro no puedo llevar el oro ya es un síntoma de que me tengo que ir me voy a ir ya vámonos tontería que siga pero soy imbécil porque si me voy puedo tirar la comida la he cagado bueno igual 100 de oro pero que 100 de oro oh pedazo de objeto no me acordaba ya de este objeto es verdad estaba aquí jugando y no me acordaba que había venido por esto precisamente uy que poco oro oro muy poco bastante reliquias eso sí sí bastante reliquias solo 3 puntos 16 cuadros 16 cuadros tened en cuenta que los estadios cuadros son de 3 o sea tenía tenía 5 estad de cuadros completos y un cuadro suelto debe ser que sí pues nada genial vale está como digo ya en nivel 5 y este lo meto por el estrés o lo dejo ahí no lo sé ya veremos a ver si este seguramente no lo lleve a hacer las cosas de la crimson core así que quizá lo pueda dejar ahí un poco que se cure solo vamos a quitar quitamos los ablorios no me deja porque no me ah vale no me he quitado ya si vale vale si ya se han quitado pues si se han quitado pues nada gente que hemos terminado ya con otro boss ya tenemos otro no me sale el plano otro plano no me sale el nombre seguramente ya digo que quiero hacer el granero creo que lo veo un buen distrito más que nada por lo que digo porque va a afectar a todo el mundo a todas las fases y ahora siempre no va a ser una cosa concreta de ciertos personajes y bueno lo dicho el dios por el rey porcino perdón muerto nos queda el dios porcino que es el de ya nivel 6 nivel 5-6 el campeón y bueno gente como siempre digo muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo espero que os haya gustado el vídeo y espero poderos traer pronto ya quiero hacerlo el tema de la corte carmesí y nos vemos en futuros episodios de este Darkest Dungeon hasta luego gente